Es una cosa totalmente insignificante. Así calificó el gasto de 5 mil dólares en alcohol el presidente de CEPA. Eso representa el .003%. Es una cosa totalmente insignificante. Desde luego, cuando presentamos información donde los 230 mil dólares y ponen el titular gastos para bebidas embriagantes y se olvidan de todo lo demás, creemos que es una malicia. Rodeado y aplaudido por empleados que debían estar trabajando, apareció Nelson Banegas para defenderse de los señalamientos hechos por la prensa gráfica que reveló un gasto excesivo en alimentos y bebidas en bares y discotecas. El jefe de la Autónoma dice que la ley lo faculta para hacer dichos gastos. En el tema de atenciones oficiales incluyen gastos por los servicios de recepciones, homenajes, agasajos y otros eventos. Como hay también en productos alimenticios para personas, dice que incluye gastos por la adquisición de productos alimenticios, manufacturados o no, vegetales y bebidas en sus diversas formas. Dice que CEPA tiene una naturaleza de empresa y como tal debe atender a sus clientes e inversionistas. CEPA no es un hospital, CEPA tampoco es un banco. Cada institución tiene su propio carácter y sus propias características. En total, CEPA ha gastado 234.984 dólares con 41 centavos en comidas y bebidas, capacitaciones, inauguraciones y actividades culturales, detallados de la siguiente manera. En el año 2014 se gastaron 67.522 dólares con 6 centavos. Durante el 2015, 137.063 dólares con 51 centavos. Y en lo que va del 2016, 30.398 dólares con 84 centavos. En medio de los empleados que estaban atentos a la conferencia, estaba el encargado de velar por la transparencia y anticorrupción, respaldando la rendición de cuentas del presidente de CEPA. Marcos Rodríguez asegura que el papel de la Secretaría no es fiscalizar, sino más bien garantizar la entrega de la documentación requerida en torno al tema de la transparencia. Está la Corte de Cuentas, está la Fiscalía que ya han intervenido en el caso, ¿verdad? Es decir, la cualidad principal de la Secretaría no es ser un ente investigativo, es un ente preventivo. La Fiscalía ya ha iniciado una investigación de oficio en este caso. Y este jueves, el presidente de CEPA, Nelson Vanegas, debe acudir al Ministerio Público a rendir cuentas. Giovanni Rojas, Meganoticia 19.